¡Suscríbete al canal! Le mandamos un abrazo y un beso gigantesco a Adele Lamas, Rafael García, Ana Karen Barrón, Alexandra Blanquet, Isabel Moreno, Mari Vásquez, Van Salinas, Ani Méndez y también para Eli Telles. Si tu saludo no alcanzó a salir en este video, únicamente dímelo aquí abajo en los comentarios y así el próximo estará hecho especialmente para ti. Ahora sí, empecemos. La querida actriz Elizabeth Álvarez está de luto y fue ella misma quien compartió la triste noticia de que su abuelita, Amparo Rivera García, había perdido la vida. Llena de melancolía y con el corazón en la mano, esta actriz compartió un emotivo mensaje el cual conmovió a todos. Fue este domingo 14 de junio que la abuelita de Elizabeth Álvarez perdió la vida, llenando de muchísima tristeza a la actriz, la cual compartió con sus seguidores de Instagram una imagen de la última videollamada que tuvo con ella. En esta fotografía ella escribió como descripción. En una de las últimas videollamadas con mi abuelita, Amparo Rivera García, con 97 años, hoy descansa en paz. Gran mujer, ejemplo de amor y dedicación a la familia, fue una guerrera incansable. Me recibió siempre en su casa con un plato de caldo de pollo para el alma. El mejor que he comido. Me diste el mejor regalo de vida a mi mamá y tú estabas tan orgullosa de ella. Amparito, como te decía de cariño, hoy ya estás con Dios y con mi abuelo y mi tío. Aquí tu legado seguirá con tus 7 hijos, 23 nietos y 21 bisnietos. Continuarás en cada generación a través de nuestras historias y recuerdos, abuelita querida. Siento mucho tu partida. Te vamos a extrañar. Gracias por todo. Serás nuestro amor eterno. Y es que a pesar de que la esposa de Jorge Salinas suele ser bastante discreta con su vida privada, esta vez totalmente nos abrió su corazón y le dedicó estas hermosas palabras a su abuelita, quien a los 97 años de edad partió de este mundo. En la hermosa imagen que nos compartió Elizabeth, podemos ver como Doña Amparo está en una posición súper tierna, contemplando con mucho amor la imagen de su nieta. Ya que debido al aislamiento que estamos viviendo, Elizabeth obviamente no podía ir a visitarla, por lo tanto se mantenía en contacto a través de videollamadas. De inmediato, tanto sus fanáticos como compañeros del gremio le brindaron sus más sinceras condolencias, además de varias palabras de aliento, para atravesar este difícil momento. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida lamentablemente hemos perdido a alguien, pero hay que recordar que ellos siempre están con nosotros. Y la mejor forma de mantenerlos presentes es contando sus historias, contando su vida. La única forma en la que ellos se van, es que nos olvidemos de ellos. Algunos de los famosos que le escribieron un tierno mensaje a Elizabeth, fueron Chantal Andere, Jimena Pérez, Julio Camejo, al igual que Michelle Torres. Y así como dicen, ojalá los abuelitos fueran eternos. Si tú todavía tienes a tu abuelito o a tu abuelita con vida, mándale un mensajito, llámale, puede que mañana sea demasiado tarde. Y si tú, al igual que yo, ya tienes a un familiar en el cielo, les mandamos un beso y un abrazo eterno a donde quiera que estén. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar la partida de Doña Amparo, abuelita de Elizabeth Álvarez. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que si tú quieres un saludo o tu saludo no salió en este video, solamente dime aquí abajo en los comentarios, yo quiero un saludo. Y así el próximo video estará total y completamente dedicado para ti. Les mandamos un abrazo gigantesco a todas las personas que nos están viendo. Nos vemos muy pronto. Bye.